El Departamento de la Comunidad y la Responsabilidad del Departamento de Educación y Educación por el año 2014 tiene una norma muy importante como el hospital y el laboratorio universitario de la capacitación del personal de la formación y lo que ya en el momento presenta en la pregunta para el sustentivo perfeccionamiento. Lo más importante es que el año 2014 va a tener un presupuesto en el poder de una actividad de los salarios y toda la actividad para el acto básico que ha sido en la tecnología, en la oncología, en la oncología clínica, de mares y de sistemas. A lo que hay que recordarle que el programa de formación múltiple no contempla lo que sería el tratamiento en la clínica, el tratamiento en clínica, de realización clíncima, que puede ser para todos los servicios. Los más importantes aparte de la formación académica científica múltiple son la práctica transversal en la cual el comunitario es por sobre la Comunación Partida de la Salud y la dirección del hospital y escuela y la posibilidad de que el personal total de parte de la salud pueda matir la formación de líneas. El líneas técnico es una alegrada para todo el personal aparte de la salud es muy importante el tratamiento del hospital y el tratamiento de la investigación, el tratamiento científico y el tratamiento importante. El tratamiento de la investigación, como todo el hospital universitario, es fundamental la investigación, porque sustenta la base de formación tanto básica como basada en el manejo clínico y quirúrgico del paciente. Para el máximo cumplimiento, se está realizando también la Fundación Chetón con el tema de Oncología Clínica. Hay una posibilidad en julio que el tratamiento de la medicina natural es decir que el residente clínica médica del hospital para salir con las actividades internacionales. Independiente de eso, no funciona no solamente adaptar a la formación de la excepción del personal propio del hospital, sino también que el hospital en la terminal natal, el pediátrico y la línea de cual en forma conjunta se desarrollan el programa de formación continua. Una de las cosas que dio el orgullo de esta provincia es que el hospital es un referente en la presencia y también en la parte asistencial. La tecnología ha portado en marcha desde hace cuatro años y con el avance continuo en la reposición de la infraestructura y el sostenimiento ha permitido que este hospital durante el primer centro del país. Desde el punto de vista de ausencia y investigación, comenzamos con investigaciones básicas que necesitan varias instituciones nacionales e incluso internacionales, que no nos han solicitado la posibilidad de nosotros participando de ese proceso de investigación. Y esta nueva fase de la generación de la que el comité de ética es un elemento fundamental para valorizar la infraestructura del cliente. La primera fase de la infraestructura del cliente es un elemento fundamental para valorizar la infraestructura del cliente.